Haciendo honor a su lema, excelencia de hoy y siempre, la Escuela Técnica del Ejército clausuró exitosamente los cursos básicos de soldadura número 31, básico de cocina número 25 y mantenimiento de mortero número 9, ofreciendo las herramientas a los participantes. Es un éxito más para nuestra Escuela Técnica porque una vez más decidimos presentes cumpliendo lo que es la guía de adestramiento, los PDI ya establecidos y capacitando cada día más a nuestro recurso humano. La vocación fue propicia para realizar el reconocimiento a los alumnos que obtuvieron las primeras posiciones de los diferentes cursos, quienes se esforzaron para lograr distinguirse del grupo. Pues me siento orgulloso representar a la Fuerza Aérea como el primer lugar de soldadura básica, fuimos 20 alumnos y yo obtuve el primer lugar en el curso de soldadura, me siento alegre. Pues que con los conocimientos que obtuvimos durante el curso, sería bueno que lo vayan a poner en práctica, que lo sigan poniendo en práctica ya que el curso es muy bueno, como en el ámbito militar, como en la civil, que ese es un curso que les va a servir para toda la vida. Y me siento muy alegre porque con esfuerzo todo es posible y también para dar a demostrar que no solo las raíces vienen de cocina para las mujeres, sino que también los varones, si ponemos esfuerzo, podemos lograrlo también. En primer lugar, darle gracias a Dios porque es el que me dio la vida, la salud para estar acá. Y a mi unidad, el 12 Batallón, la escuela técnica, que bueno, con mi esfuerzo y la ayuda de Dios, pude lograr sacar el primer lugar del curso de mantenimiento mortero. Durante la ceremonia de clausura se entregó diploma de certificación a 53 graduandos entre personal de suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas de Honduras. La escuela técnica del Ejército continúa ejecutando su planificación académica para el año 2021 en la capacitación en materia logística del recurso humano de nuestra institución. Para proyecciones militares, les informó Megan Molina.